Mascarada perenne en el mundo en disfraz Hola, ¿qué tal? Hoy veremos un video que tiene que ver con dos grandes hombres, dos pintores, Benjamín Parabessili y Leonardo da Vinci, que son trascendentes y nos dejaron incógnitas que es nuestro deber revelarlas o investigarlas. Soy Rubén de Idrisquián y veremos alrededor de este circo se va similitud entre estos grandes hombres. Muchas gracias. Nunca fuimos destinados a pasar nuestras vidas balanceándonos sobre cuerdas para complacer a Dios, que ya nos ha aceptado completamente en Cristo. Amigos, bajémonos de las cuerdas flojas y descansemos sabiendo que la obra de Cristo es suficiente. El Evangelio de la Gracia es un recordatorio hermoso de que no somos acróbatas haciendo malabarismo para entrar al reino de Dios, sino hijos de Dios, quienes ya tenemos un lugar en su mesa. Tanto a Da Vinci como a Parabessili se les puede decir, ¿qué esconde el reverso? El fresco escondido de Leonardo da Vinci, encontraron un cuadro de Leonardo da Vinci. El circo se va, la misteriosa pintura de Solari Parabessili que atesora el Museo de Bellas Artes de Corrientes. Descripción de la obra de Solari Parabessili, el circo se va. Un misterio sobre otro, un misterio sobre otro. El que busca, encuentra. Descubren un Da Vinci oculto en una de sus propias pinturas, al igual que Parabessili. El hombre Vitruvio, se considera que simboliza a la vez la simetría del cuerpo humano y a partir de ésta, la del universo al completo. Así con el hombre de Vitruvio, Leonardo resuelve la cuadratura del círculo. Así Parabessili hace la cruz horrada en círculo. Pero no podemos ir de lado que no es un hombre, sino que son dos hombres, son dos rostros. Al igual que Parabessili, con el circo se va, que al dorso había otro payaso. El otro día, con Raúl Pastorino, me dio unas citas bíblicas sobre el payaso o los bufones o los burladores, sin saber el que estaba haciendo dicho video. Veamos, Proverbios 1.22.23 ¿Hasta cuándo, oh ingenuos, amaréis la ingenuidad y los burladores se deleitarán en hacer burla y los insensatos aborrecerán el conocimiento? Volveos a mi represión, y aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Ingenuos, no amaréis a los burladores. León, Leonardo, Da Vinci, primer seis, León, cara de León. Benjamín Solari, Parabessili, cara de Sol. Y ahí están los dos primeros seis. El tercero viene con Javier Milei. Cara de León con Sol, se ve en el 6-6 de este dibujo. Vayamos directo al cuadro de Juan Bautista y expliquemos brevemente los elementos que coronan este cuadro para completarlo con la obra de Parabessili. Podemos ver la representación de Juan el Bautista en el desierto, en el silencio de la oscuridad. ¿Qué nos quería decir el maestro Leonardo con esto? Pues bien, para los iniciados, para el cristianismo también, el primer paso es ahondar en su propio desierto. Así como Cristo fue al desierto 40 días a sí mismo, según lo que puedo interpretar sobre Leonardo da Vinci, el iniciado debe entrar en completa oscuridad en el desierto dentro de sí mismo. No se puede llegar a ser sacerdote ni maestro sin tener el conocimiento del yo soy. Es necesario adentrarse a ese desierto y bajar a domar a las bestias, que no son otras sino los deseos propios de la carne. San Juan viste pieles y tiene el largo pelo rizado. Juan tiene una cruz de junco en su mano izquierda, mientras que la derecha apunta hacia el cielo. La figura está envuelta en una mórbida sombra, mientras que el tronco tiene una cierta solidez y fuerza. Se dice que es el árbol de la vida. Juan tiene una expresión delicada, misteriosa y suave, que parece en contradecir la personalidad de Juan. El intransigente y aftemio predicador en el desierto, como lo describe la Biblia. Puede ser que haya escogido retratar al santo en el momento de bautizar a Jesucristo. El momento en el que el Espíritu Santo desciende sobre Jesús en forma de paloma. Algo que también expresa Benjamín Solari Paravicini, el agua, el árbol y la paloma. Pues yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Nuevamente vemos la expresión yo soy, es una clave más que manifiesta, que trata de mostrarnos, Leonardo, para profundizar en el autoconocimiento. Las uvas simbolizan el dolor, el sacrificio y las amarguras que probablemente tengamos que pasar si queremos llegar purificados al padre de una nueva esencia espiritual. El árbol también se relaciona con la naturaleza interna y divina, el símbolo del ser. Así pues, Benjamín Solari Paravicini nos dice algo parecido. El ermitaño joven del norte que viaja hacia el sur, llegará y dirá, soy porque soy, porque fui y porque seré, soy porque soy amor y le traigo. El hombre superior. El hombre superior, consciente de la hora, en la hora doce, predicará al niño que llega y el niño dirá con él, ella, Jesús. El hombre superior sería como Juan el Bautista, que fue consciente de la hora, que fue consciente de la llegada del niño, del postre de Cristo. Detengámonos también en la pintura de Leonardo da Vinci, que habla de la Virgen de las Rocas. El cuadro muestra a la Virgen junto a San Juan el Bautista nuevamente de niño, a Jesús y a un ángel. Ante una gruta, María se encuentra en el centro de la composición y dirige la mirada hacia Juan, que reza, mientras que con su mano derecha cubre su hombro y con la izquierda indica Jesús. Siempre Leonardo da Vinci, al igual que Paravicini, hacen hincapié en las manos y en los dedos en señalar lo bueno. En algunos casos como en este, también señala acontecimientos, cataclismos o eventos celestiales. Hay una distribución piramidal, tal como en la mayoría de los cuadros religiosos del periodo renacentista. El encuentro entre Jesús y San Juan en la infancia es un tema común, de hecho está narrado en el Evangelio. Allí se relata como María y su hijo, pero en el apócrifo, perdón, durante su huida hacia Egipto, se encontraron con Isabel y San Juan. Bueno, lo que enmarca este cuadro de escena se sitúa dentro de una gruta retirada. En el fondo se puede observar un paisaje rocoso envuelto en bruma y luz. Llama la atención la existencia de agua en un paraje tan desértico. Este paisaje tiene un valor simbólico. En primera instancia, el agua que se puede distinguir atrás representa la pureza de la Virgen, su naturaleza inmaculada. Lo pedregoso también funciona de manera alegórica, ya que en el Antiguo Testamento hay referencias a María como paloma en las gritas de la roca. Piedra no hendida por la mano del hombre y montaña excelsa, intacta, cristalina, cavidad en la montaña. De esta manera la piedra escarpada constituye una metáfora de su inesperada fecundidad. Esta es la analogía que hago con Leonardo da Vinci, juntándolo con el maestro Parravicini. Mascarada perenne en el mundo en disfraz. Ingenuos, no amareis a los voladores. León, Leonardo da Vinci, primer seis, León, cara de León. Benjamín Solari, Parravicini, cara de Sol. Y ahí están los dos primeros seis. El tercero viene con Javier Milei. Cara de León con Sol se ve en el 66 de este dibujo. El hombre dio el 66 de este dibujo. Ciego y ignorante caminará a la babel superior ser, imponiéndose a las masas subyugadas que le admiran. En síntesis, el circo se va, el circo se va mientras Parravicini ocultaba en el dorso otra pintura que tenía que ver, que tenía que ver con la primera, dado que eran payasos los dos frentes, o mejor dicho, el frente y el contrafrente. Está oculto, tiene otra mirada, tiene otras señales, tiene algo que sinceramente daría mucho por ir a conocer esa pintura para poder dar mi opinión sin basarme en ningún tipo de historias publicadas por internet. Pero bueno, comparando con Leonardo da Vinci, ya que el famoso circo da Vinci que recorrió el mundo, y el circo se va, quise hacer esta analogía porque la Vinci y Parravicini, ambos ocultaron pinturas dentro de pinturas. Además de eso, ambos nos dejaron interrogantes. Ambos predijeron cosas que han pasado y cosas que pasarán. Sin duda, falta mucho por investigar, falta mucho por descubrir, pero quise involucrar a estos dos grandes hombres, que no solo fueron artistas, sino fueron visionarios, y uno profeta, el de nuestra bendita nación. Muchas gracias.